¿Quién empieza? Empieza Mernan, 4x4, 2 minutos con Big Box, gente, esto dice así. Un grito para Maizer. Si yo digo Big Box, tú me dices Maizer. Big Box, Maizer. Big Box, Maizer. Suelta esa pista, Randón. Oh, 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 oh. Dice, dice, dice en 3, 2, 1, tiempo. Mira, créeme que ahorita sí te va a ganar el moreno, porque todos sabemos que de los dos soy el más bueno. Mira, tu estilo no es tan pleno, Fernando Torres te va a dar un infarto en medio juego. En medio juego que me den infarto, yo le ataco hacia el miocardio para que se le baje un poquito el ego. Y después atacaré a tu espina dorsal y cuando ya no camines vas a querer correr de nuevo. Bueno, mira, créeme, ahora voy a correr de nuevo, pero yo sí se la contesto y vaya, tengo huevos. Es que este pedo de rap es más espiritual y yo siempre camino andando en mi forma astral. En mi forma astral, hermano, pero igual siempre me pego. No me importa lo que digas, güey, ya no eres bueno. Ya voy a dar un putazo en las frontales para que tus cines empiecen a borrar todos tus recuerdos. Bueno, mira, me va a dar un putazo en las frontales, pero nací yo con todos mis carnales. Pégame en las frontales, con las instrumentales y el rap hace que se me enderecen los molares. Los molares no hay pedo, sabes lo hago. Como tengo el ritmo, sabes que es improvisado. Ahora sí voy a hacer que tu horto se haga muchísimo más grande que tu maldito foramen más. Bueno, mira, créeme, que yo vengo aquí ahora, quiero hablar de las partes del cuerpo, este groda. Pues yo soy tan hip hop, tan hip hop, ahora que tengo el bombo en mi caja de toras. Mi caja de toras no es clásica, yo tengo este uno de los ritmos y sabes que ya no es clásica. No tienes la caja en bombo, tu caja de la rita se rompe por tus rimas que son tan básicas. Tan básicas, tú dijiste esa pendejada, pero en serio mira, que te pasa camarada. Y si hablamos de clásico, yo soy Beethoven, porque voy a ser sordo y no escuchar tus mamadas. Entonces me como el tuétano en la médula, para que la sientas y ya no debas en incrédula. Voy a subir la temperatura del ambiente hasta que dejen de hacer sus putos malditos ciclos tus células. La vida me habla, y sabes que no llego, improviso, sabes que ahorita juego. Créeme, que yo vengo despacito y no me llames blanco, yo soy un perocito. Perocito, no hay pelo, por si no llevas los nutrientes a la sangre, yo tampoco necesito. Los nutrientes son de mi rap, entonces te lo digo, que se vuelva rojo tu lamento para que des gritos. Sabes que yo vengo improvisando al arde, pero en serio mira, créeme que es tragedia. Este vato quiere hablarme de la sangre, pero tu rap está sufriendo de leucemia. De leucemia, que se baje, que se me caiga el pelo y que se me caiga tu personaje. Para que dejes de rapear como tú lo quieres y que dejes de inventarte toda tu vida salvaje. ¡Tiempo!